Esta gente hoy se está matando porque en su opinión personal mata. Han tomado el suelo. Se dio. Y Pablo se acogió a su hogar y comenzó a perseguir al pueblo venido. Mataba leyendo que estaba defendiendo a Dios. Y Pablo se acogió a su hogar. 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 Gracias por ver el video.